Sin dudas de que me gustaría contarles, y son una parte necesaria para que los objetivos de este año se cumplan, cuáles son los objetivos, justamente que tiene el Ejército Municipal y en esto trabajarlos todos ustedes, y a la par de eso, también ponerme a disposición de este cuerpo en los temas que ustedes crean necesarios para tener una charla simil a la que tiene el Jefe de Gabinete cuando va al Congreso de la Nación, a rendir cuentas, como máxima figura de la ejecución de políticas a nivel nacional, que esa es la función del Jefe de Gabinete del Ministro, poder rendir cuentas a ustedes y estar atentos a cualquier duda que tengan o consulta sobre el accionario municipal, sobre los proyectos que falten, no que se agote únicamente en esta sesión, sino que pueda hacerse de manera periódica en el transcurso de todo el periodo de sesiones que ustedes van a tener, tanto quien encabeza el Estado Municipal como cualquiera de sus funcionarios, así que nos parece que esto genera una participación, de que esto fortalece el plan institucional. Nos estamos convencidos de que tenemos que generar herramientas de modernización del Estado que hagan más fácil de comprender cualquier procedimiento, cualquier proceso, desde el dictamen de presupuesto, hasta cualquier ordenanza, hasta cualquier método administrativo del municipio, desde la compra más mínima, desde la contratación más mínima, hasta la licitación más ambiciosa que podamos tener, que cualquier ciudadano pueda acceder con herramientas fáciles a mecanismos de control de eso. Por eso hay procesos que venimos trabajando y que en poquito tiempo podemos clasificar en normas internacionales de transparencia y de control del gasto público y todo esto nos parece interesante porque es difícil que en Estados Municipales de la escala como el nuestro se planteen este tipo de políticas que a nosotros nos parece más que interesante y queremos estar a la vanguardia en todo lo que sea el control del gasto público. ¿Por qué digo esto? Porque hemos sido una administración autera en los 10 años que llevamos la gestión, hemos sido una gestión que realmente ha logrado cosas importantes en materia de obra pública, ha logrado cosas importantes en materia de promoción del turismo, fundamentalmente una grilla de eventos donde casi todos los fines de semana del año hay algo en el cual los semárecenos tengamos para ver o en el coste de otro lado o en nuestro centro o en nuestro pedido de festivales, tanto deportivos, recreativos, culturales, que hagan a que la rueda del turismo no únicamente esté en la estación de verano, sino que se promueva permanentemente durante todo el año. Con esto no quiero decir que hoy alcance, sabemos los inconvenientes que hoy hay a nivel país en nuestra economía y cómo se viene degradando la economía de todos, fundamentalmente, de aquellas personas que menos recursos tienen y por supuesto de las empresas trabajadoras. Aumentó mucho el costo de vida y no acompañó el aumento de salario en ese sentido, y por supuesto no acompañó la inversión pública y mucho menos la inversión privada a nivel del Estado Nacional. Y cuando digo esto, tiene que ver también con un paso que quiero dar y charlar profundamente con ustedes con respecto a lo que implica un Estado autero, dado que tenemos un gran agujero negro en nuestra política fiscal que no tiene absolutamente nada que ver con los embalseños, sino que dependen de tierras, que dependen de manejos, que dependen de instituciones, que dependen del Estado Nacional. Para no hacerla tan larga y después poder dar lugar a un ir y vuelta, yo no sé, señor Presidente, le digo a usted si esto está dado o que por reglamento sea así, pero yo lo hago apertura, o lo podemos hacer o que récord o como usted considere, pero sí quiero ser sintético y plantear objetivos que nos hemos propuesto y que nos parece que van a marcar este año. Hoy, escuchando detenidamente la apertura de sesiones a nivel nacional del Presidente Macri, nos preocupa muchísimo la situación económica, por ende, como repartiste esto, tanto en los Estados provinciales y en los Estados municipales, porque lógicamente el parámetro mayor del cual se basa la coparticipación federal de recursos tiene que ver con lo que el Estado recaude, y cuando no hay actividad, el Estado recauda menos, y en eso de que recauda menos, lamentablemente los que más pagamos los puestos rotos somos los Estados municipales, porque además somos el primer escalón de demanda en la sociedad. Entonces, para nosotros todo el desarrollo social y la contención social va a ser muy fuerte este año. Yo quiero dejarlo en claro acá, que si bien tenemos un plan ambicioso de obra para este año en curso, no vamos a titubear si la cuestión social se complica en que nuestro pueblo tenga paz social, coma, haya fortalecimiento institucional, por supuesto que como prioridad ante cualquier obra. Nosotros no queremos chicos descontridos, no queremos abuelos que no puedan comprar los remedios, no queremos gente que no llegue, lamentablemente, por su situación de vulnerabilidad, que no pueda pagar la tarifa de servicios. O sea, para nosotros este año va a ser un objetivo primordial la contención social, fundamentalmente, de los grupos más vulnerables, antes de cualquier otra cosa que tenga que ver con el desarrollo de políticas, por ejemplo, de obra pública o de eventos o de promoción jurídica. Lo social y la paz social sobre todo. En esto quiero decir que nosotros estamos implementando en red con todos los programas provinciales, los programas de leche, los programas de vacunación, todos los programas sanitarios, de los cuales no solo estamos actuando en medidas preventivas, sino que también hoy tenemos la posibilidad de que en poquitos días, la URB, que es el centro de referencia que tiene a su cargo cuestiones de índole de conflicto en el seno familiar o de menores en situación de riesgo o de madres en situación de violencia, que esta unidad trabaje como centro de referencia en embalse. Y esto no solo marca un distingo en cuanto a la política social, que sin duda va a ser más óptima, sino que también creo que hay un galardón, hay un reconocimiento hacia la participación de la política social que siempre ha tenido la municipalidad de embalse. No estoy hablando mal para nada, ni de lo que quiero hacer del resto de los municipios, pero sin duda de que esto tiene que ver con que en estos órganos en los cuales intervienen el Poder Ejecutivo con algunas de sus áreas, el Poder Judicial con algunas de sus áreas, el área de minoridad, tanto del Gobierno Provincial como de la Justicia, todos los programas que tengan que ver con la reivindicación del género y con el cuidado fundamentalmente de la mujer y de los menores, muchos de ellos en situaciones de violencia, puedan ser atendidos en esta unidad, vuelve a insistir con intervención de todos los programas en redes de contención social y también con el sistema judicial de nuestra provincia. En ese sentido, también hablaba recién de todos los programas de prevención sanitaria que tenemos y hemos dado un paso importantísimo en que en embalse ya funcione el centro contra las adicciones, que es un centro que no solo genera políticas de manera preventiva, sino que fundamentalmente ataca la adicción con tratamientos a las personas que sufren de cualquier tipo de adicción, tanto sea de estupefacientes, de alcohol, cualquier cosa que lamentablemente genere una vulnerabilidad en las personas que sufren una adicción. Entonces, en este sentido, no es solo ni discurso ni programas de concientización en las escuelas o en las instituciones, sino fundamentalmente una acción de tratamientos concretos acá en nuestra localidad, interviniendo también con toda la red sanitaria provincial, tanto a niveles de psiquiatría como a niveles sanitarios de nuestros hospitales, como cualquier otro tipo de tratamiento que estas personas que lamentablemente están en esta situación puedan acceder a programas que los rescaten, porque al menos se intenta rescatando esa situación de vulnerabilidad.